¿Qué es el Instituto Superior Técnico de Uruguay? Realmente estamos muy contentos con este nuevo lanzamiento. Estamos lanzando en este caso, en esta oportunidad, los cursos de mozo y camarera y de bartender, con 65 cupos para jóvenes entre 18 y 30 años en situación de vulnerabilidad de la localidad de Puerto Iguazú. El Instituto Superior Técnico de Uruguay es quien dicta las clases y de AGEO es quien financia la posibilidad de que estas chicas tengan el acceso a una posibilidad laboral. Sí, este programa está dentro del marco de la política de responsabilidad social de la empresa, DIAGEO, que se llama Learning for Life, Aprendiendo para la Vida. Lo están aplicando en 90 países en todo el mundo, en Argentina en 3 ciudades, Buenos Aires, Salta y Misiones, aquí en Puerto Iguazú Misiones. Y en esta oportunidad, en este primer cuatrimestre del año, lectivo del año, solamente se va a dictar en toda Latinoamérica en la ciudad de Puerto Iguazú. Porque consideran que nosotros somos localidad modelo para el dictado de estas clases, así que bueno, decidieron, por más que no tenían presupuesto, digamos, trabajar con nosotros igual. Es gratificante ver que cada vez hay más inscriptos para tratar de sumarse a este tipo de enseñantes, a este tipo de cursos. Sí, realmente tenemos muy buena convocatoria. La juventud de Puerto Iguazú está siempre dispuesta a formarse y a prepararse para poder acceder a un mejor trabajo. Y bueno, en realidad, nada de esto puede lograrse sin la articulación de otros organismos, como por ejemplo en este caso es la municipalidad de Puerto Iguazú que pone toda su estructura y toda el área de gobierno directamente al servicio nuestro para poder trabajar tranquilamente y desarrollar buenos cursos de excelencia.